Muy buenos días a todos, Shalom, Malachem, Malachem, por este hermoso día. Ya estamos, realmente, apenas un día para comenzar el Shabbat. Hoy es día, muchas mujeres se preparan para limpiar sus casas, preparar todo para mañana, entonces, comenzar a preparar la cena que debe de ser para viernes y sábado. Entonces, ya que está prohibido encender el fuego de una llama insistente. Digo, de una llama no existente. Entonces, ahora bien, podemos aprender aquí donde dice, y él soñó otro sueño. Encontramos, y vamos a preguntarnos por qué necesito saber el significado, qué es lo que puedo aprender de cuando la Torah menciona dos veces que primero soñó un sueño, yo sé, después soñó otro sueño. ¿Por qué? La Torah no escribe nada por ningún sentido. Tiene todo un sentido, tiene todo un propósito. Encontramos en Bereshit, Génesis 37.9, que dice, Y soñó aún otro sueño, lo contó a sus hermanos y dijo, Y aquí que he soñado otro sueño más, y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Claramente, el Mishra nos habla, nuestros sabios nos hablan que el sol se refiere a Yeko, porque así mencionaba los ángeles. Viene aquí el sol, la luz se refiere, no que significa el sol, sino la luz que reflejaba Jacob, de la divinidad, de la Shekinah, y también podemos ver que la luna no se refiere a Rahel, sino a Bilhah. Pero vamos entonces a ver lo que nos dice nuestro comentarista en referente a este tema, este Pazukim, cuando los hermanos de Yosef lo guiaron luego que le contaran el primer sueño. Pero la pregunta es, ¿por qué continuó contradiándolos a relatarle su otro sueño? Tenemos que aprender, hay un relato en el Mishra, que quiero leerlo, explicárselo, y claramente para poder entender por qué Yosef intentó llevarle un sueño. Pero el propósito de él, para muchos comentaristas, no era una forma mala, sino él quería para sentirse amado. Solo contó con el prompto de él para que a ver si lo apreciaban. Pero la forma como contó el sueño no era la forma correcta. Ellos lo malinterpretaron. Por eso ellos dijeron, ahora se da raíz sobre nosotros. Entonces, si vamos a mirar lo que dice, lo que dice el versículo, dice, y once estrellas se inclinaban a mí. So, él lo que le dio a haber dicho, tuve un sueño, vamos a poner de esta forma, tuve un sueño, y vi que Dios nos beneficiaba a todos. Y de alguna forma que ellos no se sintieran cuando le contó el segundo sueño, ya le contó el primero, vamos a poner que le haya contado el primero. Muy bien, y el primero dice, esta forma. Dice, Y aquí que estamos, matando gavilla en medio del campo, ¿verdad? Y aquí que se levantó mi gavilla y también se quedó derecha mientras que vuestras gavillas poniéndose alrededor se inclinaban a mi gavilla. Claro que aquí está hablando que José le iba a dar sustento. Le podría decir, en esta parte ellos se sintieron incómodos, ahora me voy a inclinar a ti. Eso es lo que le dice a ellos. Por eso dice, Y le dijeron a sus hermanos, Reinarás tú sobre nosotros. Y esto pues aumentó más el aborrecimiento hacia él a causa de sus sueños en sus palabras. Entonces, él podía utilizar esas palabras. Es decir, tuve un sueño. Tuve un sueño donde veía que Dios, ¿verdad? Nos ayudaba a alimentarnos por algún motivo, buscar una forma de cómo expresar el sueño. Y después cuando le cuentan el segundo sueño, ahí cuando lo odian más, claramente el segundo sueño, cuando Jacob, ¿verdad? Él lo entendió y lo anotó. Y claramente lo reprendió. ¿Para qué? Para que sus hermanos no lo odiaran más. No lo odiaran más. Pero él entendió el sueño. Y claramente los hermanos vieron que lo había entendido. Y se quedaron con ese pensamiento. Y ahí fue cuando lo odiaron más porque sabían que el primer sueño era cierto. Era verdadero. Pero siempre... Vamos a poner que José lo contó de una forma equivocada. Pero uno siempre debe de mirar e entender que el que gobierna es Dios. Dios no es la persona. La persona no tiene nada que ver. La persona es solamente un utensilio que Dios va a utilizar. Y lo podemos ver cuando ellos se encuentran con su hermano, se inclinan a él, porque así se inclinaron, pero no fue una forma de inclinarse porque él era el gobernador o el dueño de ellos, sino que él era virrey. Y claramente, como es el virrey y no lo reconocieron, se tenían que inclinar a él. Entonces, eso es lo que podemos aprender. Tenemos que aprender que nunca debemos descentralizarnos exactamente como es el sueño. Nunca debemos de permitir que nuestra mala inclinación nos lleve, a pensar cosas erróneas de otra persona. ¿Ahora me tengo que inclinar a ti? Sí, claramente. No era que se tenían que inclinar a su hermano, sino tenían que inclinarse al virrey, al gobernador de Egipto. Y entonces, por eso, cuando él lo interpretó, él lo interpretó de una forma que ellos pensaron, ahora vas a tratar de hacer así como hizo Abraham, que le dio la pregonditura a Isaac y no a Ismael. Después, como Jacob, nuestro padre Jacob tomó la pregonditura y la bendición no se la dio a Isaac. Ahora pretendes tú también tomar nuestra verdad, nuestros derechos. Y eso, entonces, fue lo que provocó esa rebeldía. Y entonces, esto pasa mucho afuera de los sueños. Esto pasa mucho cuando son términos de herencia. Las personas tienen tanta celos por la preferencia que tiene el primogénito. Porque en el judaísmo, el natural nos habla que el primogénito necesita recibir doble porción. ¿Pero por qué doble porción? Dios está probando los corazones también de los demás. Y también está probando el corazón del primero. So, puedo ver y entender que a cada surrículo que quiere enseñarnos es que el primero no se haga muy grande frente a sus hermanos. Y también, de esa misma parte que le tocó doble, le comparta a sus hermanos también. Para que ellos se sientan a la misma medida. Es como una mano, como me enseñó el Morel, maestro Feiber ayer, en la clase, esta mano parece igual, pero todos los dedos son iguales, son diferentes, no tienen la misma medida, pero todos necesitan la mano para tener la misma función. Yo no puedo utilizar esta mano si no tengo los dedos. Todos tienen la misma función para esta mano. Entonces, así todos los hermanos son importantes. Entonces, cuando los hermanos, la que también a cada surrículo prueba, no tomes celos de tu primer hermano, pero también el hermano no tomes de bancha de que eres primogénito y desprecias o abandones a tus hermanos, sino que ayudes a tus hermanos porque todos en unión son importantes. Tienen un equipo. Los hermanos son un equipo. Y todo, ¿verdad?, ya sean dos, tres, cuatro, cinco, entiendes. Si la persona es uno solo, Baruch Hashem, tampoco debe de tomar todo para sí mismo. También debe de compartir y repartir, ¿verdad?, a otros que necesitan, a traer alegría a los demás y traer luz a los demás, traer ánimo, porque cuando nos acordamos de los demás, no solamente traemos ánimo a los demás, si también nos traemos ánimo a nosotros mismos. También no necesitamos envidiar a nadie. La envidia, los celos, son lo peor que existe en la vida. Entonces, hay a veces personas que traen celos y empiezan a qué? A celar a los demás. No es bueno celar a los demás. Cada persona tiene un potencial y cada persona tiene un plan único que Dios le dio. Pero si estamos mirando el plan de otros y haciendo lo que otros hacen, ¿por qué? Porque tengo envidia, tengo celos y claramente el celo y la envidia son como el viento. No se pueden ver hasta que realmente no se materialicen. Entonces, cuando uno mira a esa persona, uno puede mirar que también Dios tiene, ¿verdad?, que yo importo porque Dios mira a todo el mundo por igual. No hay uno menos ni mayor y entonces por eso, cuando nos unimos, cada uno con su plan único, entonces podemos ver que aquí podemos encontrar el propósito que Dios tiene para mí que puedo ayudar a otra persona y esa persona también puede ayudarme a mí también a cumplir el propósito que ambos tenemos único en el mundo. Que tengamos a tal de Salomón de Gen. Recuerda siempre que cuando tengas un sueño no se lo reveles a una persona, sino consulta con Dios que Él te dará la explicación o te revelará el significado del sueño y así evitaremos muchos problemas hacia los demás y también conflictos que no queremos hacer hacia los demás. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.